¡Vos sos la dictadura! ¡Ladín, basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Ladín, basura! No te lo decimos más, si la tocan a las madres, que el quilombo se va a armar. Vamos a enfocar la acusación en solo dos aspectos de los tantos que hay. Uno es la persecución sindical y política que hace Clarín a sus propios trabajadores. Y el otro aspecto es la complicidad en la época de la dictadura y la censura dentro del diario. Son los dos aspectos. Va a haber testigos que son ex trabajadores del diario y que van a contar lo que les pasó a ellos. ¿Pero qué representa este juicio ético acá en la plaza para ustedes? Para nosotros creo que es una forma más de repeler lo que se considera un monopolio en el dominio de los medios de comunicación social. Es darle un apoyo también a la prueba ley de papel prensa. Cuyo eje más importante es el acceso a la provisión del sumo principal, el papel de prensa, a todos los medios. Va a crear una diversidad de información. Va a democratizar, en mi lectura, la producción y circulación del saber. Y creo que va a posibilitar también cumplir con los parámetros que fija la Constitución de brindar información veraz y adecuada. Las madres no es la primera vez que hacen esto. Hace años que vienen haciendo este tipo de juicios. Es frente a la lentitud de la justicia. Clarín tiene decenas y decenas de causas en la justicia. No, jamás citan a indagatoria ni a Ernestina de Noble ni a Mañeto, que por lo menos esto sirva como cuestión simbólica para que un sector del pueblo argentino sepa un poco más de la verdad, de la otra cara del grupo Clarín, de la que solo se van a enterar por estas cosas. Para mí la única condena posible en un tema de esta naturaleza es que cada uno decida en qué medio se informa. Y por lo tanto facilitar que esa pluralidad y esa producción de otros medios abra camino a abordajes y miradas distintas de las que nos han acostumbrado los medios hegemónicos. Gracias. 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 varios campos de concentración clandestinos y estuvimos muchos detenidos por mucha tienda. Quiero decirles con esto que va a haber prensa, es un hito en lo de Clarín, porque ahí sí hay un hecho delictivo, que si tenemos fortuna, va a provocar que los máximos delictivos de Clarín y de la Nación tengan que ir declarando un juez federal por un delito de derecha humanidad. Acá estamos hablando, no estamos hablando de un tema abstracto de libertad de expresión, no estamos hablando de literatura, estamos hablando de la ligazón de Mañeto, de Bartolomé Mitre y el desaparecido Peralta Ramos, con el general Gallino, que era el informante a la Junta de Comandantes, de cómo estaban los torturados en el puesto vasco, cómo estaban en el pozo de Banfield, en la brigada de Quilmes y en el pozo de Arana. Esta es la realidad. De esto tienen que contestar Mañeto y Mitre y los periodistas del sistema de ellos, que algo dicen, pero la discusión debe ser básica. ¿Por qué Bartolomé Maguino, un coronel entonces después general, lo nombra en sus informes escritos que están en la justicia, como diciendo que se reunía con los CEOs de los diarios para hablar del tema de papel prensa? ¿Cómo llegaban los campos de concentración de información esa? ¿Cómo llegó el interrogatorio de la familia Greiber a aparecer en la revista Somos, de la editorial Atlántida? Permiso, voy a pasar un segundo, voy a pasar un segundo, perdón, voy a pasar un segundo. Gracias por el año 94-95, el fútbol pasa de la asociación del fútbol argentino a Torneos y Competencias para hacer televisado. Y Torneos y Competencias, una empresa que hasta ese momento, como decía Carlos Ávila, era una de esas simitas que une con el grupo Clarín. ¿Para qué? Para brindar en el... Para que estuviera competido por la hegemonía mediática que Clarín tiene en el mundo. Se quedaron con todos. Primero estafaron en el mundo, muchas de esas vidas cuando estaban asociados según la cantidad de... ¡Alerta! 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 ¡Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos!